Voy a enviarles un mensaje por chat con algunos recursos que les puedan servir para luego de la charla poder extenderse un poco más. Ahora voy a proceder a compartir la pantalla, un segundo. Ok, esta es mi primera vez usando WebEx. Ahora quiero saber qué pueden ver en mi pantalla. Sí, ingeniero, sí se puede observar. ¿Pero qué están viendo ahora? ¿Mi navegador o...? Un imágenes de Alpine.js, una pequeña introducción. Excelente, entonces estamos bien. Bueno, primero me presento. Yo soy Julio Vázquez, soy graduado de la Católica como ingeniero de sistemas computacionales en el 2017. Tengo ocho años de experiencia en desarrollo de software, es lo que me he dedicado desde que empecé en computación. Y bueno, ahora me encuentro en Alemania trabajando para una empresa llamada Airlist. Y bueno, les quiero compartir un poco de lo que he aprendido en esta área. Ahora, el objetivo de esta charla no es que salgamos siendo expertos en Alpine.js, porque todavía es un framework nuevo que está en proceso de desarrollo, empezando a crecer y a tomar fuerza. Se considera a sí mismo un framework micro. Bueno, la idea de Alpine.js no es reemplazar React o Vue.js con ninguno de los que están ahora despuntando. Pero mi idea después de este webinar es que todos ustedes sepan cómo ponerlo a andar en una aplicación donde no tiene que ser como lo voy a hacer ahora, que es de una forma muy básica. No vamos a usar ningún framework, ninguna herramienta más desarrollada, sino sencillamente vamos a ponerlo en HTML y a ver lo que nos permite hacer. Bueno, Alpine.js fue creado por Caleb Portia, es un desarrollador con bastante experiencia en el ámbito de la programación declarativa. Ahora, él ha participado en partes del desarrollo de Vue.js y bueno, ahora está trabajando muy cerca con Laravel y con herramientas que van por el lado de PHP y por JavaScript. Y la idea de él fue crear un framework que puede reemplazar tal vez a jQuery, pero no a los frameworks top. La idea es reducir la cantidad de boilerplate, de cosas que necesitas hacer para poder utilizar un framework de JavaScript. Actualmente cuando usas React o usas Vue.js o usas Angular, básicamente tienes que tener las versiones del Command Line Interface para poder crear esas aplicaciones o tienes que usar un Bundler. Entonces la idea de Alpine.js es que tú pones, linkeas la librería a tu HTML y puedes empezar a trabajar. La idea es tener una, es tener reactividad, la misma reactividad que tienes en los lenguajes declarativos, en los frameworks declarativos, pero a un menor costo. Bueno, el paradigma declarativo se lo voy a dejar un poco más como tarea, porque si nos ponemos a explicar la diferencia entre la programación, el paradigma declarativo, con lo que normalmente hacemos, nos va a tomar mucho más tiempo y la idea es mantener este webinar un poco corto y que nos explique las bases de Alpine.js. Entonces, se usa como jQuery, se escribe como Vue y se inspiraba en Tailwind. Esto fue un comentario que encontré mientras estaba preparando la charla y describe bastante bien lo que es Alpine.js. Si es que alguno tiene experiencia con jQuery, se va a dar cuenta que se pueden hacer las mismas cosas de una manera un poco diferente, tal vez con menos código. Y bueno, si alguien ha usado Vue, sabrá que al verlo, ha tomado mucha inspiración de Vue, mucha inspiración de Angular, de sus directivas, básicamente. Y bueno, Tailwind es un framework de CSS que cuya idea es basarse en lo funcional, en el área funcional, no necesariamente en grandes componentes. En funcionalidades como permitirte a ti definir a través de las clases. Ahora sí vamos a meternos un poco más al tema. ¿Cómo se usa? Sencillamente se utiliza un script, una etiqueta script en la cabecera de nuestra HTML. Utilizarlo. Aquí hay algo importante que tenemos que notar, es que aquí utilizan Differ. Differ es un atributo que va a definir el comportamiento de los scripts que se van a descargar en nuestro HTML. Este atributo es un atributo booleano en HTML. Los atributos booleanos sencillamente se definen por su presencia, si están o no están. Entonces, en este caso, cuando está Differ, lo que le dice al HTML es que se comporte de una manera diferente a cuando sencillamente se pone la etiqueta. Entonces, cuando no se utiliza Differ, pasa eso. Durante el proceso de interpretación del HTML, cuando ese texto se está convirtiendo a lo que al final va a ser el DOM, este árbol lógico que vamos a utilizar en nuestra página, se detiene el proceso en medio camino, espera a que se descargue el script, espera a que se ejecute el script y luego continúa. Y esto lo va a hacer secuencialmente, porque el HTML se va apareciendo elemento por elemento. Entonces, va desde la etiqueta HTML, entra a HEAD y luego todo el body se va a cargar después. Entonces, aquí es importante que el HTML esté antes que el script se ejecute, porque el script va a revisar los atributos que tienen las etiquetas HTML para poderlo interpretar y para poder inyectar las funcionalidades que requeramos. Entonces, las funcionalidades se basan en directivas. Las directivas son funcionalidades que se expresan en atributos en el HTML. Entonces, está muy inspirado, incluso en la documentación de Alpine, mencionan que se han inspirado totalmente en Vue y Angular, cuando definieron sus directivas. Entonces, si es que ya han trabajado con alguno de estos, va a ser pan comido pasar a usar Alpine. Mi idea actual de Alpine, que yo tampoco tengo años de experiencia programando con Alpine. Tengo mucha experiencia en React, Vue y Angular, pero no en Alpine. Entonces, la idea básica es que creo que va a ser tal vez un framework favorito para las personas que desarrollan más en backend y no les gusta meterse mucho al frontend. O sea, lo dejamos para cosas más sencillas. A veces, en verdad, no necesitamos más que esconder un texto, no necesitamos más que tal vez navegar entre tabs. Y para eso no tenemos que hacer tanta lógica, no tenemos que crear toda una aplicación para poder hacer eso. A veces necesitamos cosas sencillísimas. Entonces, Alpine es una opción para que podamos hacer estas cosas sencillas sin tener que ir de vuelta a hacer un request a nuestro servidor y volver a renderizar para cambiar de pestañas o para ocultar un botón para aceptar los cookies y demás así. Entonces, ahora vamos a pasar un poco más ya al código. Y... Aquí tengo una estructura HTML normal. Ya tengo el script que les compartí. Tengo... El... CSS Tailwind. Esto... Ahorita no vamos a hacer una explicación detallada de cómo se usa Tailwind porque también es una charla separada. Pero sencillamente lo vamos a utilizar para que lo que hagamos se vea un poquito mejor. No solo se vea texto y cuadros mal puestos. Entonces, básicamente, vamos a usar también dos scripts. Uno es Data, que ahora es nada más datos que estoy poniendo en la aplicación para utilizarlos en los ejemplos. Y Index.js, que va a ser donde desarrollemos la lógica de JavaScript como tal. Para no hacer todo aquí en el HTML y no hacerlo tan grande. Entonces, yo he hecho como un... Un mini proceso. Vamos a empezar con la... Con la explicación de la directiva X-Clock. Básicamente, como en Angular... Una consulta. Aquí puedo activar el micrófono de los participantes. Sí. No, únicamente puedes activar el micrófono de los participantes. Ok. Ok. Solo quiero saber quién es aquí. Puede ser por el chat o por el micrófono. ¿Ya tienen algo de experiencia en alguno de los frameworks como Vue, Angular o React? Los asistentes, por favor, escriban en el chat o como quieran o por el micrófono y compartan un poco su experiencia con Vue, con Angular, que yo a varias de los que están aquí sé que la tienen. Ok, veo dos. Dos. A ver, uno tiene experiencia con Vue y no con Angular. No hay problema. Creo que vamos a... Creo que, bueno, tenemos uno con Vue. Sí. Disculpe, ingeniero, Julio. Me están comentando que... Si, por favor, usted acaba de decir que compartió un archivo o el link de lo que vamos a trabajar el día de hoy, sin embargo, no ha compartido nada por el momento. Si me puede llevar con eso, por favor. No he compartido archivos. Lo que envié fueron referencias nada más. Sí, sí, no he preparado una aplicación completa, sino que la vamos a ir desarrollando en vivo porque en este caso particular, si es que tenía una aplicación hecha totalmente, no íbamos a ver cuál es el proceso y la utilidad de cada una de las directivas. Entonces, esto va a ser un poco más una presentación y si hay preguntas, se pueden hacer durante toda la charla. No hay problema. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poco. La primera directiva que vamos a utilizar es clock, xclock. Esa directiva es muy utilizada actualmente. Se le da referencia desde el CSS. La idea básicamente es poder ocultar lo que se va a procesar antes de que la página se renderice. Entonces, una vez que yo tengo que los elementos que tengan el atributo xclock no sean visibles y yo lo ubico aquí. Cualquier cosa que ponga aquí no va a mostrar. Si yo utilizo... Me he dejado inicializado esto. Si no tengo nada, xclock va a hacer que no se muestre nada. Entonces, la idea de esto es que vamos a hacerlo un poco más visual. Vamos a utilizar las herramientas de Chrome. Vamos a hacer una red un poco más lenta. y un procesador más lento. Entonces, básicamente, si tenemos una red un poco más lenta, xclock se utiliza normalmente en estos casos. Pueden ver que hay una pequeña diferencia en la renderización. La idea es que no se carguen elementos que no están listos para presentarse. A veces necesitamos tal vez un poco de texto, tal vez alguna variable que vamos a utilizar. Entonces, xclock nos va a permitir hacer esta diferencia de carga. No todo el mundo tiene una conexión rápida. Cuando desarrollamos, tenemos que pensar en todos los casos. Entonces, xclock te permite hacer eso. En directiva es xdata, xdata es la más importante de todas porque es la que le da la estructura al componente. Si un elemento tiene xdata, un componente va a ser inicializado sobre este elemento. Y de esta manera, Alpine va a poder tenerlo en consideración durante todo el proceso. Lo que le va a permitir a todo lo que esté dentro de este componente utilizar propiedades, utilizar eventos y reaccionar a las situaciones. Entonces, básicamente es eso. En este caso, tal vez me voy a saltar un poco con esta propiedad xdata, si pongo algún valor aquí. Vamos a quitar esto de una vez porque si no, vamos a demorarnos un año cada carga. Como pueden ver, podemos utilizar las propiedades dentro del componente que ya está utilizando xdata. Entonces, ahora vamos a ver un poco más cómo esconder, como les decía, las cosas más sencillas que a veces necesitamos hacer en nuestras páginas. Como sencillamente esconder algo, presentar algo. Entonces, un caso de ejemplo puede ser una ventana, una solicitud de aceptar cookies. Para esto ya he preparado un pequeño diseño sencillo, en el que tenemos que aceptar el cookie. Esto siempre se lo pide, por lo menos acá que hay mucha protección de datos. Una página no puede utilizar cookies en los que se vayan a utilizar la información del usuario si no lo aceptan, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en este caso vamos a crear un componente. Componente básico. Y vamos a ponerle app. Y vamos a poner dentro de app nuestro elemento. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro JavaScript. Vamos a definir la función app. Y aquí ya definimos las propiedades que queremos tener. Podemos tener show true o false. Entonces, ahora sencillamente vamos a usar una nueva directiva que es exshow. Que sencillamente es parecido a un if para presentar o no presentar algo. Va a recibir un atributo booleano. Entonces, como podemos ver aquí, si tenemos nuestra propiedad show dentro de app, podemos utilizarla directamente aquí. Y sencillamente, si es false, no lo va a presentar. Si es true, lo va a presentar. Entonces, vamos a hacer un poco más. Vamos a ponerle cookies. Para definir cuándo ha aceptado los cookies. Entonces, cuando no los ha aceptado, vamos a presentar el cuadro. Y vamos a agregar un evento aquí. Que es muy parecido a cómo se hace en Vue. Esto es una directiva en realidad. Vue.exon. Podemos acceder directamente a las propiedades y actualizarlas. Yo puedo decir aquí cookies. En este caso es true, porque ya los aceptaría. Y sencillamente, cuando lo acepto, ya se esconde. Podemos hacer interacciones de una forma muy sencilla, como pueden ver ahora. Podemos ocultar cosas, mostrarlas. Incluso, si vamos un poco más allá, tenemos la opción de hacer transiciones. Aquí mismo. Cuando se desaparece, tiene una pequeña forma muy llamativa. Y si queremos tenerla desde el inicio, justamente pasamos a otra directiva que nos permite inicializar un componente. Entonces, en el ciclo de vida de un componente, exinit se va a ejecutar una vez montado. Entonces, si yo quisiera que la transición se ejecute. Eso es importante. Normalmente, las transiciones en HTML y CSS necesitan que el elemento ya esté montado o que esté visible. O sea, no se puede hacer una transición sobre un elemento que no existía y que se montó en el DOM. Por eso, hay mucha gente que se confunde al hacer transiciones en React, en Vue o necesitan librerías externas. Porque, o sea, no he entendido que la transición necesita el elemento montado y un cambio de clase. Que cuando trabajaba en jQuery, era mucho más sencillo porque no trabajábamos con virtual DOM. No trabajábamos con elementos que andan extrayendo e insertando HTML del DOM todo el tiempo. En este caso, solo para la transición, yo voy a poner que el valor inicial sea true. Pero, una vez que ya está montado, el valor de cookies se haga falso. Entonces, vamos a tener una transición al inicio. Si pueden ver, realizar esto ha sido muy sencillo. Sencillamente a través del HTML y esto que puedo haberlo definido incluso en el HTML. Pero, mi idea es irlo separando para que podamos ir haciendo crecer estos ejemplos. La diferencia del Xshow con el Xif es el problema que les comentaba. Es muy útil utilizar Xshow para poder aplicar transiciones. Pero, si no nos interesara la transición y queremos usar Xif, es muy necesario los templates. Hay dos directivas que necesitan templates. Que son Xif y Xfor. Ambas necesitan templates porque ambas van a simular lo que hace el virtual DOM, que es extraer el HTML. En este caso, lo van a ocultar y lo van a poner en un fragmento de DOM para que no esté presente necesariamente en el DOM. Entonces, en este caso, si es que yo quisiera hacer lo mismo que con el Xshow, sencillamente tengo que englobar todo mi dialog de cookies dentro del template con el Xif. No se va a alcanzar exactamente lo mismo, precisamente porque no está montado, entonces la transición no se va a ejecutar. Pero, bastante sencillo de un ejemplo de cómo se utiliza el Xshow. Entonces, vamos a poner esto dentro del JavaScript para ir reduciendo perfectamente. Entonces, ya tenemos nuestro cuadro de cookies. Por ahora vamos a dejarlo oculto para poder seguir. Ahora tengo el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar una de las directivas más utilizadas, que son los modelos y las directivas para enlazar información. Entonces, vamos a utilizar un pequeño bloque HTML que ya tengo aquí también. Bueno, actualmente lo he hecho de esta forma. Este es uno de los, creo que, uno de los ejemplos más trillados para mostrar cómo funciona esto. Y que, bueno, yo recuerdo que hacerlo en JavaScript puro o en jQuery era mucho más trabajo que lo que nos va a costar ahora. Bueno, digamos que en nuestra aplicación tenemos una variable nombre, name. En este caso, bueno, digamos que es Julio. Y yo quiero que la aplicación diga hola al nombre que yo ingrese en el texto. Entonces, ya tenemos el nombre Julio ahorita. Entonces, para esto usamos, podemos tanto usar Xtext, que sencillamente va a definir el texto interno del componente. Entonces, no vamos a necesitar esto de aquí. Podemos utilizar nuestras propiedades que ya tenemos en nuestra aplicación. Entonces, si yo cambio aquí Julio, va a mostrarlo. Entonces, digamos que ahora, si ya tengo este enlace con esta propiedad, y yo digo, ok, ahora quiero que cuando yo ingrese algo, se enlace. Vamos a poner aquí un modelo, un Xmodel. Esto va a hacer que haya una relación de dos vías. Todo lo que cambie va a actualizar el modelo a la vez. Entonces, esta propiedad se va a ir actualizando con lo que yo vaya escribiendo. Este es uno de los ejemplos más sencillos. Y en verdad lo hemos hecho sencillamente agregando dos atributos. No, sin escribir más, sin hacer que JavaScript manipule el DOM nosotros directamente. Esa es la idea básica de la programación declarativa. Yo defino el comportamiento de la aplicación a través de propiedades, a través de estados que van cambiando. Entonces, la aplicación ya sabe cómo se tiene que comportar cuando yo voy cambiando esos estados. No tengo que yo ir y programar cada paso, que tomar el texto del input, luego buscar el span, luego actualizar el texto del span. Eso ya lo van a hacer todas las directivas que yo ya estoy utilizando. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más, que vemos comúnmente tal vez en Twitter. Es cuando tienes un cuadro de mensaje y excedes el número de caracteres. Entonces, para eso también podemos utilizar nuestro Xmodel, ahora digamos, message. Aquí mismo vamos a poder utilizar las propiedades que estamos definiendo. Vamos a definir un modelo. Y ahora vamos a hacer algo interesante. Aquí también, de hecho, no lo dice la documentación. Todavía no lo han agregado. Pero es posible utilizar propiedades calculadas, computed properties, que nos permiten jugar un poco con las mismas propiedades de nuestro JavaScript. Entonces, digamos que yo quiero... Lo podemos hacer con y sin el get. Si yo digo... Una cosa importante es que, si se dan cuenta, yo estoy usando esta... Esta sintaxis de funciones... La idea de esta sintaxis de funciones es que, sencillamente, yo mantengo el contexto de mi función. ¿Por qué? Porque ahora está muy de moda utilizar las funciones de flecha para todo. ¿Y qué pasa con estas funciones de flecha? Que el contexto... Es el contexto general. This no está apuntando a... Dentro de la función, sino al contexto que está fuera de la función. Entonces, es importante utilizar funciones... Las funciones normales con name and functions y cerradas. No funciones de flecha porque así no perdemos nuestro contexto. Entonces, digamos que ya tengo nuestro... Esta propiedad length. Vamos al HTML y yo digo... Digamos que... Simplemente length. Como está el modelo, va a ir... Aquí hay algo importante que casi me adelantó hace un rato. Entonces, esto es lo que quería mostrarles. Si ven aquí, tengo que llamarlo como una función. Porque eso es lo que es. Pero también hay una sintaxis que nos permite... Declarar los glitters y shaders de la... De la aplicación. O de, bueno, de esta función. Que nos va a permitir... Vamos a ver si he dejado algo suelto. Nos va a permitir llamar a la propiedad, al computed property, directamente con su nombre y no necesariamente como una función. Entonces, ahora algo que se hace comúnmente es que se bloquea el botón cuando ya se exceden los caracteres y no se permite el submit. Aquí vamos a hacer algo... Solo para que se vea que podemos bloquear el... Que podemos mostrar que se han excedido los caracteres. En este caso tenemos el... Este mensaje, ¿verdad? Entonces, digamos que yo voy a mostrarlo solo cuando... Length es mayor a mi límite, que es 250. Ahí por ahí se me fue el botón. Entonces, una vez que excede el límite se muestra el mensaje, ¿verdad? Y ahora vamos a ver nuestro botón. Ah, es porque el texto es... Vamos a hacer algo aquí. Vamos a usar Xvind. Aquí vamos a aprender un poco cómo se puede... Cómo funciona Xvind. Xvind es básicamente lo mismo que hemos estado haciendo con Xtext, que nos permite modificar valores dentro de nuestro... De nuestro componente. Pero en este caso también nos permite manipular atributos. En el caso de las clases en particular... Porque... La forma en la que se define es un objeto. Que va a tener como... Como propiedad... Como el nombre de la propiedad... Las clases que queremos utilizar. En este caso... Digamos que es... Es lo que va a hacer que el botón sea azul. Y digo... Quiero que el botón sea azul cuando length... Es menor que 250. Puedo hacer eso y decir que el text también sea blanco. Entonces va a recibir un valor booleano al final. Yo estoy llamando una expresión booleana. Y... Va a mostrar o no mostrar los colores que tengo. Como pueden ver... Básicamente... Permite hacerlo de esa forma. Es muy utilizado. Y bueno... Si vamos un poco más allá... Podemos bloquear el llamado al API cuando se... Cuando se va... A enviar este mensaje. No tenemos un API preparado para el envío de mensajes y todo esto. Así que vamos a... Sencillamente... Omitir esa parte. Pero... La idea es ir mostrando cómo puede afectar a la interfaz gráfica... Todo lo que yo hago con... Con mi aplicación. Cómo puedo ir alterando la interfaz gráfica sin hacer mucho. Sin hacer todo lo que... Todo lo que tengo que hacer para hacer esto mismo en React. Y todo lo que tengo que aprender. O todo lo que tengo que aprender para hacerlo en Vue o en Angular. Entonces vamos ahora a un siguiente ejemplo. Vamos a... Ahora sí vamos a interactuar un poquito con una... Con un API. Vamos a... Utilizar este... Este mensaje preparado. La idea es tener... Posts. Que son... Tienen texto Lauren Gibson. Básicamente mostrarlos y poder hacer un... Continuar liento. Un extender. La típica interacción que te permite extender el contenido de Vue. Entonces, ahora podemos... Si vamos a nuestro... Data.js... Tenemos un ítem de ejemplo... Que podemos utilizarlo ahora para ir... Para bandear... Información. Y tenemos también... Los llamados al API. Que ya... Estamos usando un API... De JSON Placeholder. Que nos va a permitir... Obtener... Posts. Que van a tener esa estructura. Que he puesto este... Item aquí para tener en mi mente... Pues la estructura básica de un... Post. Para poderlo renderizar. En este caso vamos a pasar directo a... A nuestro X4. Como les comenté... Es importante usar templates para... Para X4. Porque... Este también va a estar ocultando y mostrando... Información del DOM. Entonces vamos a utilizar X4. Vamos a agregar la propiedad... A nuestro Index.js. Yo digo... Posts. Que lo vamos a inicializar como... Vacío. Entonces... Y vamos a utilizar nuestro... Nuestro HTML de ejemplo. Aquí vamos a empezar a... En vez de utilizar... El contenido vamos a... Usar el XText. Y... A usar las propiedades de estos... De este post. Post. Y de la misma manera para el... Párrafo. Ahora. Como no hemos inicializado... No hemos hecho el llamado al API. De hecho si vamos a nuestro... A nuestras herramientas de desarrollador... Vamos a ver que no hay todavía... El llamado al API. No se ha hecho ningún llamado. Entonces vamos ahora a... Nuestro Index. Y vamos a hacer ese llamado. Que ya... Data. Si pueden ver en el orden... Data ya está definido. Por lo que yo puedo acceder a las... A las funcionalidades aquí. Entonces puedo acceder directamente a... API. GetPosts. Entonces vamos a... En la inicialización... Vamos a decir... Posts. Son iguales a... API. Posts. ¿Qué pasa cuando hago eso? Cuando hay un error en el... Alpine. Pero ya podemos ver que... Estamos obteniendo los resultados del API. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a... A ver que... Que nos pudo faltar. Vamos a ver... Vamos a ver... En el App... Tenemos... Posts. En el App... parece que no nos está reconociendo el template estamos haciendo algo mal no creo que sea eso bueno vamos a revisar cuando vamos no no esperaba poner como parte del curso de bugear una aplicación de alpine pero bueno ahora lo estamos haciendo post in post vamos a dejar nuestra aplicación voy a hacer nuestro llamado a get posts que no está retornando un arreglo y así es es lo que me estaba olvidando nuestra función de inicialización podemos convertirla en un async esta va a ser la diferencia con el ejemplo de los cookies ¿qué pasa con este llamado? el problema es que fetch va a retornar una promesa ¿verdad? entonces lo que necesitamos es esperar a que la promesa esté resuelta para poderlo asignar podemos hacerlo con este patrón el más utilizado actualmente es el más nuevo que más le interesa a la gente también podríamos hacerlo con promesas y luego de que se resuelva asignar el valor a posts ahora nos damos cuenta que hemos cargado todos los posts que venían si podemos ver aquí los tenemos ya renderizados no estoy seguro de que se esté mostrando todo necesariamente vamos a ver ahora tenemos nuestros posts cargados ya es posible utilizar una API a través de el API fetch no necesitamos axios como se usa comúnmente claro que esto es más complicado pero para este ejemplo no quería agregar tanta complejidad ahora vamos a hacer algo más ya tenemos nuestros posts cargados y ¿qué pasa cuando alguien no quiere aceptar los cookies? esto es un problema comúnmente algo me ha faltado aquí en el estilo sencillamente si los acepta no debe haber ningún problema pero ¿qué pasa cuando los cancela? pasa mucho acá que en Europa está muy o sea se toma muy en cuenta las condiciones del uso de cookies gracias al GDPR estas normativas de protección de datos de entonces básicamente digamos que ¿qué pasa si el usuario ya dice que no quiere utilizar mi cookies pero mi aplicación necesita los cookies para para funcionar aquí vamos a hacer algo interesante porque quiero quiero desactivar mi aplicación quiero esconder esto cuando cuando ya no cuando no hayan aceptado los cookies entonces vamos a agregar una propiedad index a nuestra aplicación están cookies pero esto va un poquito más allá deny entonces ahora hay una hay un detalle aquí como yo estoy dentro de dentro de otro minicomponente como acá tengo el for yo tengo que emitir un evento eh digamos que eh cuando cancelan yo tengo que avisarle a los a las otras partes de la aplicación que 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 alguien no quiso utilizar los cookies entonces yo voy a decir vamos a enviar un evento ahorita no no vamos a usar ningún payload y vamos a decir cookies cookies y vamos a escuchar este evento eh podemos escucharlo eh solo vamos a decir algo aquí cookies no aceptados acá no se va a esconder nada todavía porque no lo hemos programado entonces podemos ver que tenemos los cookies no aceptados en nuestra consola significa que el evento está siendo enviado pero ahora que pasa cuando los cookies no se aceptan eh vamos a decir deny true entonces sí está en el false vamos a crear otro template como les dije el ex ex necesita también templates y vamos a ponerlo dentro de porque tengo que utilizar otro template en vez de poner el ex ex directamente en el mismo template es que hay un hay un problema en la lógica eh al igual que en view no se puede mezclar el ex ex if y el ex for porque bueno en sus algoritmos de renderización hay hay algo que probablemente les causa conflictos al mezclarlos en la lógica de extracción desde el DOM entonces digamos que yo quiero mostrar esto solo cuando no está denegado los cookies ex if deny lo que no está cambiando aquí vamos a ver por qué no vamos a ver por qué no está ajá el index extra denay false No todo lo contrario Nuestro deny es falso Está fallando por algún motivo Es if Ok, vamos a encontrar un pequeño bug No sé a qué se debe Vamos a hacer algo pequeñito Exacto Bueno, aquí hay un pequeño error no documentado De grapes Del pine.js Al parecer Que cuando Deny is true Sí, hay un error Hay algún loop aquí Bueno, me va a quedar como tarea para mí Creo que ya me he excedido un poquito en el tiempo Pero bueno, este evento dispatch era lo último que tenía para mostrarles Es posible comunicarse entre componentes Por ahora solo tenemos unicomponente Podemos tener múltiples Y la forma de comunicarse entre ellos Y la forma de comunicarse entre ellos es porque no puedes acceder a las propiedades de un componente Desde otro Porque la idea de esta programación es tener los componentes lo más separados posibles Por eso es que son funciones no son objetos La idea básica de esto es que La data dentro de un componente no sea mutable No puedas escoger y cuando cambias algo en un componente se cambian los otros Sino que la idea básica es que cada componente tenga su propio estado Y esté aislado de todos los demás Bueno, creo que por ahora eso sería todo Si tienen alguna pregunta Voy a responderla Buenas tardes a todos los asistentes Por favor, si alguien tiene alguna pregunta Por favor, realícenla en la parte de Q&A De preguntas y respuestas O directamente en el chat de manera pública De esa manera yo se la podré leer al ingeniero Báscones Y él con gusto le responderá sus preguntas Bueno, aquí tenemos una pregunta De parte de Santiago Villacreses Que nos dice ¿Qué tan segura es la directiva X-Data? La directiva X-Data pasa por un proceso de filtrado La única directiva insegura Y que de hecho está en la documentación Es X-HTML No se las he mostrado Porque yo tampoco recomiendo su uso Esto apertura A que hayan ataques de inyección de scripts Entonces la idea es evitar usar esto Que permite inyectar HTML directamente al DOM Entonces X-Data siempre va a pasar por un proceso de inicialización Por un proceso de limpieza Y solo va a aceptar información No va a aceptar scripts Así que es totalmente seguro su uso Bueno, aquí tenemos la siguiente pregunta De parte de José Erazo Que nos dice ¿Cuál sería el stack ideal para trabajar con Alpine.js? Y además ¿Qué componentes podrían ser reemplazados por este mismo? Yo recomendaría Y de hecho lo que recomienda el creador ahora Es utilizarlo con Laravel Él es muy cercano al parecer a Taylor Otwell Que es el creador de Laravel Él propone que se utilice De hecho han creado un nuevo stack Que se llama Tall Stack Que es Tailwind Alpine Laravel y LifeWire Son cuatro herramientas distintas que funcionan de manera espectacular juntas Pero en general Yo lo recomiendo para cualquier stack de backend Que utilice tal vez un esquema MVC Que te va a permitir agregar interacción en las vistas de tu aplicación Sin necesidad de crear toda la estructura de una aplicación Javascript Y bueno ¿Qué componentes podrían ser reemplazados por Alpine.js? Básicamente cualquier componente que requiere interactuar con el usuario Puedes hacer todas las interacciones que tiene Bootstrap Dropdowns Tabs Básicamente todo lo que puedas hacer En la interfaz gráfica Yo no creo que Alpine.js De hecho ellos lo mencionan Esté buscando reemplazar a alguien específico Yo creo que su competencia directa es jQuery Ya de por sí está quedándose atrás Pero Alpine no está tratando de competir con ninguno de los frameworks grandes Porque su idea es ser minimalista Y dar como que esta opción a los backend developers De agregar interacción sin tanta complejidad Bueno, aquí tenemos la siguiente pregunta de parte de Bill Bravo Él nos dice En Vue.js podemos usar Vuex ¿Existe algo parecido para Alpine.js? No hay un gestor de estados todavía No sé si se pretenda crearlo, la verdad Alpine es un proyecto que a pesar de que ya está en su versión 2.0 Todavía es un proyecto que quiere despegar Y que parece que de la mano quiere agarrarse para salir un poco más Así lo tengo Pero aún no hay un centralizador de estados Como Redox, como Vuex Aún no Por favor chicos, a los asistentes Si alguien más tiene alguna pregunta Por favor pónganla en el chat O en la parte de Q&A Nos esperamos un ratito, por favor ¡Gracias! Bueno, aparentemente no tenemos más preguntas Antes de concluir la charla Primero que nada Agradecerle a usted, Ingeniero Vascones Por habernos brindado un poco de su tiempo Yo sé que usted está desde Alemania Y que quizá la hora no es conveniente Pero muchas gracias de parte de la rama del IEEE UCC También gracias a nuestros asistentes Por estar aquí el día de hoy Por estar apoyando esta charla Espero que hayan aprendido mucho Que todas sus dudas hayan sido respondidas Y bueno, también antes de concluir la charla Les quería comentar dos cositas La primera Que por favor, si desean asistir el día viernes 29 de mayo El viernes que viene, pasado mañana Vamos a tener una charla acerca de desarrollo de calidad Y entrega de valores en proyectos Dictada por el ingeniero Mario Ayerbe A las 4 de la tarde Al igual que la charla del día de hoy Espero que verlos ahí Y que puedan aprender mucho Y sacarle provecho a la misma Y también, no sé si algunos hayan visto el chat Se compartió un link En el cual nosotros hemos creado Los miembros del IEEE UCC Hemos creado un grupo de WhatsApp Donde ustedes pueden unirse Interactuar con nosotros Y estar enterados de todas las novedades Noticias, actividades y demás Que nosotros vamos a crear y participar Para que podamos conocerlos un poquito más Y también contar con ustedes Y con su apoyo para nuestras futuras actividades Y que podamos seguir adelante como rama Y apoyarlos ustedes en todo lo que nosotros podamos Ahora sí, los dejo con el ingeniero Julio Vascones Para que les dé su conclusión de la charla Y su despedida Nuevamente le reitero nuestro agradecimiento Muchísimas gracias Bueno, yo solo les agradezco por participar en esta charla Y los invito a seguir aprendiendo un poco más Sobre, no necesariamente solo al Pine.js Sino que esta tecnología está evolucionando JavaScript está creciendo Solo no se dejen llevar por solo la novedad Fíjense en las comunidades Fíjense en quién está soportando Los frameworks que están saliendo Y bueno, me pongo a la disposición Les he enviado información de contacto Para cualquier cosa Siempre va a ser un placer poder ayudar Así la hora sea un poco un impedimento Siempre voy a estar dispuesto a compartir algo de lo que sé En este caso no era una de mis especialidades Pero bueno, vamos a seguir dispuestos Así que muchas gracias a todos por su participación Y gracias por la invitación A ustedes, ingeniero